Tenemos que saber a que nos emprendemos ¿En serio crees que podemos matar a un dragón? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, vaya forma de perder Puntería al límite, eh Disparando al dragón No soy tan idiota ¿Dónde? Oh, coño que susto A ver, eh, espera, 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 es magia, magia, magia Todos, todos, todos Tengo... Curación, llamas No, no tengo mierda Cuatro, cuatro Y si yo hago... Y si yo hago... ¡Ja! Eso te ha dolido, eh, eso te ha dolido, eh, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí No, 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 no ¡No! Cuatro, cuatro Oh, espera He subido de nivel y no me he enterado Que debería subirme, magia Salud O guante, voy a subirme magia Si Que me subo, que me subo, que me subo No sabía que había llegado el nivel 5 Restauración Si, voy a cogerme esto Porque voy a necesitar bastante 3 ¿Dónde? Ahí está, ahí está ¿Qué? 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 ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué? Siempre me pasa esto Me he quedado atascado y me ha pasado A ver, lo que me dijisteis Que usar el mapa No es que no lo use Porque no lo sepa Muchísimas gracias por decírmelo Porque la verdad es que a mí a veces se me olvida Pero la verdad es que no me gusta usarlo Al principio, sobre todo Cuando voy por un camino nuevo Para poder... Mira, allí van Y yo por aquí, por arriba A lo cabra montesa Para poder ir descubriendo cosas y eso A ver, preparada Para ir descubriendo cosas y eso Y escape Lo que os iba diciendo Así puedo ir descubriendo los sitios nuevos Y si por ejemplo voy por un camino Que ya tengo más o menos todo cubierto Todo descubierto No, voy a ir con el Este rápido Con el... Con el mapa Porque no tiene sentido ver otra vez lo mismo Cuando no vamos a descubrir nada Pero igualmente muchas gracias Toda ayuda Toda ayuda es bienvenida Porque hay muchas cosas de Skyrim que no sé realmente Y me gusta mucho que me consigáis Podéis hacer esto Podéis hacer lo otro Porque yo soy muy... En muchas cosas ¿Dónde anda? Te voy a enseñar mi puntería ¡No te bajas en media! Creo que le he dado No estoy segura Yo miro al señor este Porque este siempre sabe dónde apuntar Vamos a ver aquí ¡No te bajas en medio! No me pierdas de hacer cargas ¿Acer qué es? No sé si le estoy estudiando O si le están dando a ellos Pero me da igual ¡Ven pa'cá! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! Está súper juguado ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¿Por qué mi magia no le llega? Vamos, vamos, vamos Esta vez lo matamos Esta vez lo matamos Le voy a dar F5 Para que no me maten Y si me matan Aparecer aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Soy torpe Luego la... Luego esas flechas Lo que... ¡Oh! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Puedemos, podemos Mierda, mierda, mierda ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene No, 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 no Cúrate No, 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 no Vale, entonces Ahí está, ahí está, ahí está Cuatro, cuatro Vamos, 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 podemos Oh, se me ha escapado, cabrón ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya te vi, ya te vi ¡Torosh! 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 ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No le he dado! ¡Sí, sí le he dado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le vi, ya le vi, ya le vi, ya le vi Toma esa Vale, qué bien, qué buena puntería que tengo Toma esa Toma esa Le estoy dando, no le estoy ni dando Seré retarde mental Ahí le di, ahí le di No hay Uy, qué bien, eh Cuatro, cuatro ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te mola? ¿Te mola? Te doy en el culo En el culete, en el culete En el culete, en el culete No, 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 no Corre, 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 corre Porro No, 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 no Todos Atuando, pociones, dime que tengo algo Pocciones he dicho No pegaminos Decuración Magia Y de magia, de magia Y de magia No tengo nada más Comida Carne de salmón A ver Pergaminos, pergaminos ¿Qué tengo aquí? Ventisca Ventisca Bien No Mierda, 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 mierda Lo puedo conseguir, lo puedo conseguir Vale, ahora, a correr Corre, corre, corre Ahí está, ahí está, ahí está, cabrito Te vas a cagar No veo Atascada, atascada Uno Vale, corro, 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 corro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, tengo una idea Espera Pero está muy cerca Cuatro, cuatro Tres, tres A ver No Tap, 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 tap Se va a cagar se va a cagar percaminos, percaminos eso es, eso es, eso es no se que estoy haciendo pero eso es no se que le he hecho pero ha funcionado no puede volar no puede volar me va a matar las dos lo veo así, así en el culo en el culo en el culo si, 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 una sola flecha clas si, eso ha sido épico así, así, así muy bien, muy bien hiper mega épico eso ha sido épico y lo demás es tontería gracias gracias encima ha salido la cámara lenta justo en el mejor momento gracias por fin no puedo creerlo ah tengo la que cojones que cojones no 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 Oh, Dios mío Es que Magia, magia, magia Por fin, por fin No me lo puedo creer Eres sangre de dragón ¡Lo soy! ¿Sangre de dragón? ¿A qué te refieres? ¿Es eso lo que hiciste, no es cierto? Absorber el poder del dragón Eh, pues no lo sé, déjame probar No sé lo que ocurrió Ok Ok ¿Ok? ¿Yo soy de esos? Eso lo he dicho Eso, ¿me crees? O sea, si creen Bien ¡Gracias! No me creen No me creen No me creen Mira, te lo voy a demostrar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? No me creen Bueno, vamos a ver Sí, tú Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver